¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Más, más! ¡Se da un poco de hierro más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es que digo un clavito de pal. Es que yo pensaba meterse la kira. Y otro allá. Otra sería más raro. Con alambre. Aquí no tienen los. ¡Ah! 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 y luego el segundo piso si no hables mal de las como es tu maña esta si tiene harta carne deja le metí un hueso un cue cuello aquí ya pusieron los tamalitos según lo saben hacer pero no les pusieron carne no es cierto si les echaron pero poquita no es cierto Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.